La Catedral del Espíritu Santo La Catedral del Espíritu Santo Muy bien, buenas noches hermanos y hermanas, familia de este rebaño Gracias por recibirnos en casa y algunos en el trabajo me imagino también Pueden sintonizar inclusive hasta en los vehículos Me he dado cuenta Que Dios les bendiga a todos muchísimo Estamos en un culto más lindo de oración Qué dicha que años atrás aprendimos a orar y declaramos este culto de los martes de oración Porque era, recuerdo el estudio bíblico en el auditorio Pero luego Dios nos habló que nos metiéramos a orar Y estos días vamos a compartir algunas cosas interesantes Por ejemplo, haremos un resumen Quizá para el domingo De todo lo que se habló en Tabernáculo Frase por frases Una belleza Y usted se va a dar cuenta de lo que Dios nos habló Y justamente El sábado Dios me dijo que les hablara acerca De lo importante que es Oír a Dios de nuevo De oírlo, escucharlo En estos días Si lo estoy escuchando o no Y ustedes verán que interesante como se desarrolla Muy bien, esta noche vamos a orar primero Para encomendarnos al Señor, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga A ver, levante sus manos en casa Los niños, los jóvenes Ahí todos unidos Los que están Los esposos, la esposa, los abuelos Padre amado Aquí estamos Estamos de nuevo delante de ti Invocando el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesucristo El Hijo del Dios viviente Leía tu palabra en Apocalipsis Que dice que Por su sangre Nos limpió y nos perdonó De todos nuestros pecados Qué felicidad Haber experimentado eso Saber que Cristo Nos perdonó Cuando nos arrepentimos Y nos trajo a su reino Ahora Somos parte de un sacerdocio Dice La Biblia en Apocalipsis Y justamente En ese ministerio Que nos da a todos El sacerdocio de la iglesia Venimos a orar A clamar Y hoy vamos a deleitarnos En oraciones En una meditación Donde tú Señor Siempre nos recuerdas Que estás Atento a nuestras oraciones Siempre nos escuchas Siempre nos escuchas Qué lindo Padre Saber Que tú eres El que nos traerá Medicina Tú nos traerás Bendición Material Física Familiar Bendice Señor Las oraciones De esta noche Y que en casa Los hermanos Desaten Palabra Desaten Alabanza Desaten Adoración Señor amado Estamos ayunando Muchos este mes Fuertemente Y queremos Que se rompan Los yugos del enemigo Se rompan Que estas plagas No toquen nuestra casa Y los hermanos Que han sido Contagiados Sean libertados Pronto Restaurados Padre amado Por las llagas De Cristo Y hermanos Que tienen Exámenes De otro tipo De situaciones Por tus llagas Benditas Se desaparezcan Esos quistes Esos tumores Señor Esas alergias Se vayan Señor Esos problemas En el colon En el hígado En el corazón En el páncreas En los riñones Cálculos renales Se desintegren Por el poder De la palabra Cáncer en la piel Toda enfermedad Maligna Por las llagas De Cristo Dice que Fuimos curados Señor Bendice nuestro país También Bendice Costa Rica Sálvanos Padre Bendice tu iglesia En todo el país Y concede Que estos ayunos Que se están haciendo Sean Delante de ti Como olor fragante Para que nos Traigas Señor Tu favor Y tu misericordia Acuérdate Que te necesitamos Hoy En estos días Como nunca Señor Tu iglesia Espera en ti Gracias Señor Amado Por esta noche Una vez más Donde encomendamos Tu nombre Y nos encomendamos A ti Al nombre glorioso De Cristo Proclamamos Que es el nombre Que dice tu palabra Que toda lengua Confesará Y toda rodilla Se doblará Eres el alfa Y el omega Aleluya El Dios Que vino en carne Y resucitó Entre los muertos Y nos da la victoria Hoy Podemos orar Confiadamente Porque tenemos Un sumo sacerdote Sentado a la diestra De la majestad A las alturas Y venimos a pedirte El favor Que nos ayudes Que nos bendigas Y gracias Porque siempre Nos oyes En el nombre De Jesús Amén y Amén Muy bien Antes de proseguir A las oraciones Quiero presentarles Quiero presentarles Ahora A un texto bíblico Por favor Si lo pueden dar Los vimos el domingo Creo Dice Y poderoso es Dios Para hacer que abunde En vosotros Segunda de Corintios Nueve ocho Y poderoso es Dios Para hacer que abunde En vosotros Toda gracia A fin de que Teniendo siempre En todas Las cosas Todo lo suficiente Abundéis Para toda buena obra Por favor Vuelvan a la lámina primera Para decirles Por qué vamos a orar hoy Hoy vamos a orar A pedirle al Señor Este martes 11 Que la bendición Sobre las empresas El comercio Microempresas Locales Comerciales Ventas Y fuentes de trabajo Para cada familia De la iglesia Y también para la gente De nuestra ciudad Así que Hoy Nos enfocaremos a orar Pero antes Una meditación Y antes de la meditación Gozarnos con ustedes De saber Que Dios nos bendijo Muchísimo La semana pasada Con palabra También muy rica Muy especial El pastor Manolo Ministró tremendamente La joven Que ministró el viernes A la juventud Hermana Verónica Terminé como A 11 de la noche Oyendo La que tenía Estaba tan ocupado Pero Me edifiqué tanto Y la felicité Y agradezco a Dios Hay que oírla Jóvenes Hay que oírla Joven Para pases Al que no la oyó Porque vale la pena Que el ministre Esta palabra Y por ahí Unas fotos todavía Que quedan De la actividad Que tuvimos De un día De la madre Anticipado Todavía este Lunes Se llevaron Algunos quequitos A los hermanos Por Barranca Por el Roble Por Punta Arenas En fin Gracias a Dios Por los hermanos Que han ayudado Con esto También participamos Aquí Al centro De uno Con unos quequitos Para adulto mayor Y mandamos un queque También allá A el Asilo de ancianos De Juan y Lama Queque hermoso Es parte de la iglesia Es nuestro prójimo Es nuestra gente Y quisimos bendecirlos A ellos de esa forma Muy bien Que Dios les bendiga Mucho Y viene La sorpresa El hermano Ricardo Y Ruth Desde Heredia Donde viven ellos Él es un gerente De empresa De altísima calidad Le dije por favor Que necesitamos Un consejo De un anciano De la iglesia Él estuvo dispuesto Escuchémosle En este momento Antes de él Una alabanza Y luego la palabra Dios Bienvenido A este lugar Y a nuestro corazón Venías Tu voluntad Dios Te queremos Conocer Con tu fuego Abrazador Ven y muévete Otra vez Espíritu A mí Vanos Te anhelamos Dios Amos 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 Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios, Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu Santo de Dios, y Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu Santo de Dios. Oh, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, venga aquí tu reino. Amamos El que está sentado en el trono Buenas noches, amados hermanos. Un saludo fraternal a nuestro pastor. Les amamos a todo el equipo que trabaja para nuestra congregación, a cada hermano y a cada amigo que nos escucha en esta noche de martes. Dios les bendiga muchísimo y grandemente. Un saludo de mi esposa. Buenas noches, hermanos, pastores, amigos, amigas. Una bendición estar comunicándonos con ustedes. Damos infinitas gracias al Señor por la oportunidad que nos dan de estar esta noche de martes participando de este culto de oración. No nos cansamos de agradecer mi esposa y mi persona. Y sé que muchos hermanos de la congregación están en la misma posición nuestra. por toda la palabra impartida y compartida por los pastores en cada culto. Ellos nos ayudan, amados hermanos, a fortalecer nuestras convicciones, a confiar, a creer, a caminar, a obedecer la bendita palabra de nuestro Dios para recibir y vivir en la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Amados hermanos, me siento como en casa. ¿Qué bendición es todo este tema de la tecnología? ¿Cómo nos ha unido a pesar de las distancias? Nosotros acá desde Heredia, ustedes allá en cada una de sus casas, en la iglesia, y aún así podemos sentir la presencia del Señor en cada culto, en cada día martes, en cada culto de jóvenes, los cultos de los sábados, los cultos de los domingos. Muchísimas gracias a todos por hacer esto una realidad y vamos con lo que el Señor puso en mi corazón. Nuestros pastores nos han animado desde tiempo con tantas palabras hermosas de la palabra de nuestro Señor, nuestro Dios. Tengo en mi corazón el Salmo 23 cuando dice, y recito una pequeña parte, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. En el Salmo 91, cito una pequeña parte también, dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará por la sombra del único tente. Y ni qué decir, el domingo pasado compartió el pastor Manolo, de España, desde España, qué bendición escucharle, y nos habló acerca de las bendiciones de la obediencia que están en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Amados hermanos, amados amigos que nos escuchamos y nos vemos a la distancia, qué hermosa es la palabra del Señor. Hay muchas historias en la bendita Escritura que impactan nuestras vidas, que impactan las vidas de ustedes. Yo me voy a permitir en unos minutos conversar con ustedes, amados hermanos, acerca de una historia que a mí en lo personal y sé que a mi esposa y tal vez a algunos de ustedes cuando escuchen este pequeño relato, recordarán algunas cosas y también les impactará. Esta historia está en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan y relata la muerte de Lázaro. Les invito, les animo a que estemos escuchando, a que estemos atentos, a que leamos la palabra. El pastor Manolo ayer nos invitaba el día, perdón, domingo, nos invitaba a leer la Escritura. Él animaba a sus miembros de la congregación a leer capítulos enteros. Por supuesto que tenemos que cargarnos de palabra. Esta historia, hermanos, que tiene que ver con la muerte de Lázaro. Voy a empezar con este pequeño relato. Hay tres amigos de Jesús en esa ciudad de Betania. Marta, que la conocemos como una mujer que vive en sus afanes. María es una mujer amiga de Jesús que le gusta estar a los pies de Jesús, estar escuchando su bendita palabra, estar escuchando a él en todo momento, estar cerca del maestro, cerca de sus enseñanzas. Lázaro, un gran amigo de Jesús también, en esta historia se relata que está enfermo y termina muerto dentro de un sepulcro. Les animo, hermanos y hermanas, para que lean esta historia completa, capítulo 11 del Evangelio de San Juan y pueden continuar con el 12 maravilloso, es precioso. Las hermanas de Lázaro envían algunos mensajeros a Jesús para que le den el aviso y le cuenten la noticia de que su hermano está enfermo. Cuando Jesús escucha esta noticia, él emprende, junto con los apóstoles y demás, emprende el camino hacia Betania, sabiendo que su amigo está muerto. hay tres encuentros que yo quiero compartir con ustedes, amados hermanos, amadas hermanas también. Hay tres encuentros que yo quiero rescatar en esta noche y compartirlos con ustedes. El primer encuentro, Jesús lo tiene con Marta. Recuerden que nosotros hablamos que Marta es una mujer afanada, ¿verdad? por los quehaceres, por sus pensamientos, por lo que tiene en su corazón, por sus vivencias, por lo que ella piensa, por lo que ella cree, en fin, ella es así, como podría decir cualquier persona. Es así y nada la va a hacer cambiar. El primer encuentro, Jesús lo tiene con esta mujer, con Marta. La posición que ella tiene es de pie ante Jesús y ella le dice las siguientes palabras, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Voy con el segundo encuentro. Jesús le pide que vaya a buscar a su hermana María. María, cuando recibe la noticia de que Jesús la llama y la busca, ella sale al encuentro de Jesús. Llama mucho la atención a mi vida que la posición de esta mujer no es de pie, sino que ella cae postrada a los pies de Jesús y le dice las mismas palabras que le dijo su hermana. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ambas tenían esa convicción firme y profunda de que si el amigo de ellos, el amigo de Lázaro hubiese estado cuando Lázaro estaba en vida, su hermano no habría muerto. Hay realidades en medio de toda esta situación. Algunas realidades son que ellos le están hablando, estas mujeres le están hablando verdad a Jesús. Claro, que con toda convicción le dicen que debía estar el amigo, el amigo que hace milagros, el amigo que hace maravillas, como que pareciera que no llegó oportunamente a soporer a su gran amigo o a Lázaro ¿verdad? El tercer encuentro lo tiene Jesús con su amigo. Ya hace Lázaro dentro de un sepulcro muerto de ya varios días donde ya en apariencia no hay absolutamente nada que hacer, pero en absoluto, o sea, ya vino la muerte por él, se lo llevó y sus amigos, sus familiares lo ingresan o lo meten dentro de un sepulcro. No hay nada que hacer. Sin embargo, aquí es donde viene para mí, para mi esposa, para mí, el gran impacto de la palabra del Señor y lo que en esta noche yo quiero compartir con ustedes, iglesia amada, amados amigos, amados hermanos que nos miran. En el versículo 41, antes de que Jesús llame a Lázaro por su nombre, Jesús dice estas palabras, alzando sus ojos a lo alto, Padre, gracias te doy por haberme oído. Amados hermanos, hay grandes verdades en este tema, para poder decir estas palabras, tiene que haber una convicción muy profunda de que nuestro Padre nos escucha, Él está completamente atento. Hermanos amados, hermanas amadas, les tengo una gran noticia, Jesús está acá con nosotros, Jesús está aquí, en nuestro barrio, en nuestra vecindad, en nuestro país, en el mundo entero, en medio de esta situación tan complicada, porque dicen las noticias que algo tan diminuto, algo tan extremadamente pequeño, está doblando las rodillas de los grandes y los poderosos, pues yo tengo otra noticia, amados hermanos, y esta noticia tiene que impactar completamente nuestras vidas, el Señor Jesucristo está acá, y Él está atento a escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos, a escucharnos absolutamente en todo, a atendernos, Jesús no llegó tarde, porque después de esto, hermanos, hermanas, se da el milagro de la resucitación de Lázaro, por ponerle algún título, Lázaro resucita, y la vida de este hombre, y estoy seguro, porque la escritura sí lo relata, versos después, que Lázaro siguió hablando de Jesús, de sus portentades y demás, y mucha gente creía en Él, eso es lo que nos toca hacer, Iglesia amada, en medio de tanta prueba, en medio que nosotros estamos atravesando, yo no conozco la situación que usted está padeciendo en este momento, no sé de qué carecemos, no sé de qué carece la gente, no sé amados hermanos, qué es lo que usted necesita, cuál es su condición, cómo va a salir usted en este momento, en todo este tiempo de pandemia, de crisis y demás, yo no sé cuál va a ser la condición suya para salir al encuentro de Jesús, al encuentro del Maestro, al encuentro del que todo lo puede, será una posición de pie para reclamar como lo hizo Marta en mi opinión, o será de rodillas como lo hizo María, o tal vez usted cree que ya no hay nada que hacer, que ya todo está perdido, no, apenas estamos empezando y estas crisis y estas cosas a nivel económico, a nivel, a todo nivel tiene que hacer brotar de nuestro corazón, lo mejor de lo mejor. Amados hermanos, permítanme hacer una pequeña oración, pero con la convicción de que los oídos de nuestro Señor Jesucristo están atentos para escucharnos, el Padre está atento para escucharnos, el Espíritu Santo está atento para venir a socorrernos y llenarnos de su dulzura y de su paz. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, venimos delante de tu santa presencia, con la convicción, Señor, de que tú nos escuchas, de que tú tienes tus oídos bien abiertos, Señor, de par en par. ¿Qué convicción más profunda tenía tu Hijo Jesús cuando alzó los ojos a los cielos y dijo, Padre, gracias, porque sabemos que tú siempre nos escuchas? Esa es la misma convicción que nosotros tenemos hoy, Señor, atiende todas las necesidades, amado Señor, de nuestra iglesia, de los miembros de nuestra congregación, Señor, de tu pueblo santo que te ama, Señor, atiende las finanzas, Señor, danos fuentes de trabajo en medio de esta situación y de esta crisis, Señor, que no solamente nos golpea, Señor, sino que tenemos que vivir y atravesarla, Señor, y estamos convencidos, amado Padre, de que nosotros, mi Señor, vamos a salir todavía mucho más fortalecidos, Señor, vamos a salir victoriosos, Señor, nuestra iglesia, Señor, nuestra iglesia, Señor, no va a carecer absolutamente de nada, Señor, sino que toda provisión, Señor, que necesitemos, que todos nosotros necesitemos y ocupemos, Señor, va a venir a ser suplida por ti, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, si yo quiero sembrar algo en el corazón de mis amados hermanos y hermanas en esta noche, es, Señor, que tenemos que tener esa convicción de que nuestro Señor, nuestro Padre bueno, está atento para escucharnos, Señor, con una vida santa, con vidas comprometidas, solamente para ti, mi Señor y mi Dios, toda gloria y toda honra sean para ti, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Señor Jesús, continuamos alabando y bendiciendo tu santo y perfecto nombre, amado Jesús, haremos lo que estamos acostumbrados a hacer en las mañanas, por las tardes, por la noche, ir a tu presencia, qué privilegio, que el Dios todopoderoso pueda inclinar su oído a nuestra oración, cuando entendemos y sabemos que orar es cuando nosotros nos presentamos delante de Dios todopoderoso para hablar, para conversar, para dialogar con Él, pero también entendemos que el interceder, hermano o hermana, es el ponerse en lugar de otra persona y pedirle a Dios un favor o varios favores para evitarle un mal o para procurarle un bien, conociendo esto, que en el Padre nuestro, Jesús, mismo, enseñó a sus discípulos, nos enseña a nosotros a través de nuestros pastores, a través de la palabra, conociendo que es un Dios poderoso, un Dios que no le teme a nada, que tiene múltiples definiciones como Jehová varón de guerra, hermanos, hermanas, vamos confiadamente al trono de la gracia a orar como un solo pueblo, como ese pueblo de Dios que sabe, que sabe en su corazón con esa certeza de que Dios nos escucha, no podemos, hermanos, callar nuestra voz, porque si calláramos nuestra voz en este tiempo para hablar de las maravillas del Señor, bueno, todo el firmamento y la obra de sus manos hablaría por nosotros, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo, usted, padre de familia, que quizás por un corto lapso de tiempo ha perdido su trabajo, usted, madre o jefa de hogar, que se ve la necesidad de suplicarle al Señor que abastezca las provisiones, usted, hijo, hija, que siendo alguien entendido en la palabra, honra con obediencia a sus padres en un tiempo tan difícil, a ustedes me dirijo con respeto para hacer algo que no está enmarcado, no está en un cuadro, en un esquema, el orar, el orar es tan especial, es tan maravilloso el hablar con Dios, pongámoslo de acuerdo, en este momento mis hermanos amados, pongamos ahí delante del Señor su petición o sus peticiones personales o intercediendo a Dios por otras personas y oraremos así, amado padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre maravilloso de Jesús, venimos poniendo nuestras situaciones, venimos poniendo estos sentimientos de angustia, de dolor, sentimientos de depresión, de enojo, de inestabilidad, Señor, porque sabemos que tú no nos fallas, siempre en nuestro hogar habrá una provisión, tú cuidas las aves de los cielos, tú cuidas en la naturaleza y cuidas de cada uno de tus hijos, nunca nos vas a descuidar, nunca Señor, por eso es que confiadamente pedimos Señor, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, esa certeza de saber que cada día hay un milagro y múltiples milagros que les siguen, el primero es que nuestro nombre está inscrito Dios en el libro de la vida y de ahí en adelante empiezan a suceder cosas sobrenaturales que llamamos milagros, cuál es el milagro que tú necesitas hoy, será el alimento o será el que Dios ponga en tu corazón ese ánimo, esa fuerza que sólo proviene de Dios, que no la puede traer un psicólogo, que no lo puede dar un consejero, pero que está gratuitamente para ti. Señor, mira esta noche las necesidades de tu pueblo, mira Señor estos corazones quebrantados, oh Dios, mira Espíritu Santo, este clamor de estas mujeres, ese llanto Señor, esa súplica para que tu Espíritu Santo interceda allá en los cielos a favor nuestro. Señor, venimos poniendo toda esta situación de la pandemia, todo este montón de obstáculos Señor que se han presentado para venir, creemos, a traer un poco de temor, pero realmente lo que trae es una certeza de que Cristo vive y de que Cristo sigue desde los cielos intercediendo por su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, tú traes convicción sobre cada hermano, sobre cada hermano, sobre cada joven, jovencita, niño, niña, anciano, anciana, traes convicción de que tu palabra producirá vida, paz y gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, muchísimas gracias, es un placer, es un privilegio estar con todos ustedes, de verdad, de verdad, que Dios me los bendiga, les extrañamos montones y lo único que podemos hacer desde acá, amados hermanos, es abrazarnos, decirles, les amamos, les estimamos, les apreciamos, levántense, levántense, levantémonos todos, levantémonos, así como aquellos trescientos de Gedeón y como muchos otros, aquellos valientes de David y como mucha otra gente también, que relata la historia, hoy nos toca a nosotros escribir esa historia, le toca a usted y me toca a mí, le toca a mi esposa, le toca a todas, a todos los cristianos, hermanos, es un muy buen tiempo para alcanzar las promesas de Dios, que Dios les bendiga, buenas noches y sigamos disfrutando de este culto poderoso de oración y intercesión, les amamos, buenas noches. Bueno hermanos, buena noche, Dios le bendiga siempre, ahora que el pastor dijo Dios le bendiga, que palabra, a veces la decimos como por una muleta, verdad, a veces la decimos porque, porque me topea el hermano, Dios le bendiga, Dios te bendiga hermano, hermano, la palabra, esta palabra, Dios te bendiga, tiene mucha fuerza y mucho poder, usted lo que está pidiendo a Dios, es que Dios bendiga a su hermano en todas las áreas, cuerpo, alma y espíritu, es decir, no es un saludo, hola, ¿cómo estás? ¿qué hubo? ¿cómo está todo? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, qué lindo, qué hermoso, gracias hermano Ricardo por la palabra, es cierto Dios, siempre nos ayuda, Jesús siempre nos ayuda, siempre, Él siempre está, hay una canción, creo que algo dice que Él siempre está, Dios siempre está, el Señor siempre está con nosotros, aunque por momentos usted crea que Él no está, aunque por momentos usted crea que Él se fue a dormir o se fue de paseo, no, no, yo quiero que sepa esto, allí estará el Señor a tu lado, no te dejará ni un momento, ni un instante, aún en los momentos más crudos de tu vida, Él siempre está, ahí está el Señor, dándonos de su apoyo, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad y de su gracia, hermano, estemos orando, hermanos, usted que está hoy ahí frente al tele, frente a la tablet o la computadora, el teléfono, hermanos, siga orando por los hermanos, siga orando, hermanos, no es un momento para tomar vacaciones espirituales, es un momento más bien para orar más, es un momento más bien para estar ahí, pidiendo por los hermanos, clamando por ellos, este, por la gente que, 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 son infectadas por el COVID, yo siempre que paso una ambulancia, yo tengo la costumbre de levantar la mano y decirle, Señor, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, hermanos, porque, espero que nunca, pero usted no sabe si es alguien de tu casa, usted no lo sabe, Señor, ten misericordia, de esa persona que la llevan ahí, Señor, guárdala y cuídala, ay, que bueno es Dios, Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo, todo el tiempo, Dios es bueno, aquí están las semillitas de ustedes, vean que lindas, árboles que dan fruto al mil por mil, son estas, son semillas que van, van a, van a dar árboles que dan fruto al mil por mil y vamos a bendecirlos, usted las presenta hoy delante del Señor, aquí están sus diezmos, sus ofrendas, sus becas de la escuela, está, aquí está su corazón, aquí está su corazón, cuando yo ofrendo, cuando en mi casa ofrendamos, tratamos de hacerlo con todo nuestro corazón, ponerlo, es decir, quisiera uno dar más, Padre, en el nombre de Jesús, hoy mis hermanos traen sus ofrendas y sus diezmos y las presentan delante del sublime y del supremo Dios, ofrenda grata, de olor gratísimo, Señor, te pido que tú desciendas de una forma maravillosa y bendigas a cada hermano, bendiga su casa, su esposita, muro y antemuro, Señor, seas alrededor de su casa y los guardes de toda peste maligna, en el nombre que sobre todo nombre, declaramos bendición de Dios para estos hermanos, que nunca les falte, que siempre tengan todo lo que necesiten, Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo quiero decirle hermano, Jehová es tu pastor, nada, nada te faltará, amén, que el Señor multiplique esto que usted presenta hoy delante del Señor, bueno, hoy nos acompaña nuestra hermana Ivón, gracias Ivón, y este, agradecerles hermanos, lo hermoso que son ustedes, agradecerles porque no han dejado de ayudar con víveres, hoy en la mañana vine con una carretita a llevarme unos víveres, perdón, que estaban ahí en la en la caseta, llevármelos para la oficina, para acomodarlos, apartar arroz, frijoles, apartar todo esto, la secretaria Geraldine es muy especial con esto, se han enviado diarios, es oportuno, es oportuno, es ahí en el momento, que Dios, Dios es tan hermoso, bueno, queremos saludar también a MacTV, está de cumpleaños, MacTV, que bueno, gloria al Señor, este, quiero saludar también a mi hija Lourdes, que está de cumpleaños también, y, y saludar a Arianita Chamorro, que cumpleaños también, que lindo, que hermoso, Adilio cumplió años también, y vamos a pedirle Dios del cielo que les bendiga, que desate sobre ustedes cosas lindas y maravillosas, milagros, que Dios les regale los anhelos y los sueños de su corazón, que Dios descienda de una forma maravillosa y les sane en el nombre de Jesús un milagro, un prodigio, una maravilla, cosas lindas y maravillosas, que sean muchos años más hasta que el Señor venga, estamos esperándolo por nosotros, declaro una palabra de bendición sobre usted, en el nombre de Cristo. Ahora hermanos, vamos a una alabanza y pasaremos luego a la primera oración, conéctese con el Espíritu, no solo en el televisorcito, conectémonos en el Espíritu, ustedes y nosotros estemos conectados acá, Dios les bendiga, bendiciones de Dios. Santo, 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 Tú eres Santo Señor y el Señor todopoderoso, el Señor todopoderoso, el Señor todopoderoso, vamos a díselo a Él, y quien fue y quien es y quien ha de venir, quien fue y quien es y quien ha de venir, quien fue y quien fue y quien fue. Buenas noches hermanos, que Dios los bendiga, es una bendición para nosotros en esta noche de martes estar aquí, agradeciendo al Señor por una noche más a los pastores que nos dan la confianza para poder orar en esta noche, teniendo claro que la provisión del Señor siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí, nos va a ayudar, como decía la palabra, creo que cada uno de nosotros tenemos familiares, amigos, que tienen empresas, que son profesionales, esta noche quiero que oremos por esas personas que con esta situación de pandemia, la provisión de cada uno quizás se ha visto disminuida en un 20, en un 30%, cada uno sabrá lo que ha pasado y lo que está viviendo, ¿verdad? Entonces, sé y creemos que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos va a ayudar, quiero alentarlos a ser valientes, a no desmayar, a siempre tener la confianza cuando salimos hacia las oficinas o hacia donde vamos, hacia el trabajo, de que Dios va a estar ahí y salir adelante, amén. Vamos a orar en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de Ti, Señor, a cada hermano, a cada hermana profesional, Padre, en cada área de servicio en los que ellos sean utilizados, Padre, y trabajen, Señor, Padre, que Tu provisión esté ahí, Padre, bendice a cada hermano, bendice a los profesionales, bendice al pequeño, al mediano empresario, Señor, que Tu mano gloriosa esté con nosotros, Padre, proveenos trabajo, Señor, proveenos pacientes, proveenos, Señor, Padre, compradores, si tenemos alguna tienda, algún abastecedor, Señor, que veamos Tu mano poderosa, Señor, Padre, trae contratos que no esperábamos para arquitectos, para ingenieros, Señor, para cada uno de los profesionales, Padre, que tiene una empresa, Señor, que vean los cielos abiertos en este tiempo, Padre, te pedimos con todo el corazón, Señor, que nos ayudes, Tú conoces nuestra necesidad, Tú conoces que hemos sido fieles en las ofrendas, en los diezmos, Señor, te pido la ayuda del cielo por cada hermano, por cada hermana, Señor, Padre, que está pasando una situación difícil en su casa, no sabemos si algunos tienen para comer, si no tienen, Padre, o para apagar el agua, la luz, que son cosas tan indispensables para la vida, Señor, por favor, 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 proveenos, Señor, lo necesario, Dios del cielo, para que Tu nombre sea glorificado en todo tiempo, Señor, Padre, para que aún los de afuera vean Tu provisión, Tu bendición, Tu mano protectora, dice Tu palabra, y verán los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre Ti, Señor, invoca Tu nombre sobre nuestras empresas, sobre nuestras clínicas, sobre nuestros bufetes, sobre los profesionales de salud, sobre los hermanos que tienen tramos de verduras, sobre los hermanos que tienen empresas de mecánica, Padre, talleres, Padre, bendíceles, Señor, bendice al pequeño, al mediano, al gran empresario, bendícelos, Padre, pedimos, Padre, por favor, y clamamos al cielo, porque es lo único, Señor, que tenemos respaldo en este momento, en esta situación que estamos viviendo, Padre, porque esto no es un asunto ni de política, ni un asunto de que alguien nos va a ayudar, sino simplemente que la ayuda proviene del cielo, Señor, Padre, abre los cielos sobre nosotros, Padre, no desampares la obra de tus manos, Señor, Padre, y escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor, escucha, Señor, el clamor de tus siervos, Padre, dice tu palabra que tú escuchas cuando tus siervos clama, dice tu palabra que tú escuchas la oración hecha de labios sin engaño, Señor, por favor, bendícenos, Padre, y danos la fe, danos la valentía para salir cada día, Señor, creyendo en que tú enviarás tu presencia sobre nosotros, tu provisión sobre nosotros, y tu protección sobre cada uno de nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, y te pedimos, que bendiga nuevamente a estudiantes universitarios, a las clínicas, a los bufetes de los abogados, a los profesores, a los maestros, a los administradores de empresas, a personas que se han quedado aún sin trabajo, Señor, en este momento, bendíceles, Padre, proveele, Señor, ingenieros, arquitectos, los profesionales de salud, que tu nombre sea propicio sobre cada uno de ellos, Señor, te lo pedimos en el temor de Jesucristo en esta noche, Padre, Amén y Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz, en los potentes truaderos, y ver brillar el sol en sus cendios, mi corazón se llena de emoción, cuán grande eres, Señor, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón, mi corazón, mi corazón, se llena de emoción, cuán grande es Él, se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, Amén 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 Que solo tú nos puedes ayudar Que Señor a quien iremos Solo a ti Ayúdanos a entender Señor Que tenemos que arrodillarnos Y decirte Señor suple Suple para mí y para mis hijos Y tú no te olvidas de la mujer sola Tú no te olvidas de la viuda Porque es una palabra que está escrita Que tú la bendecirás Señor Hay promesas divinas Padre gracias Aquella que está enfermita Señor cualquier tipo de enfermedad Que sea virus, bacterias O infecciones O cualquier problema de salud En el nombre de Jesús Declaramos sanidad sobre ti Sobre tus hijos Sobre tu casa, sobre tu economía Sobre todo Declaramos sanidad en esta noche En el nombre de Jesús Estamos llamando la bendición Estamos llamando la prosperidad Estamos llamando la vida de Dios En cada hogar Señor levanta esas intercesoras Por su hogar Levántalas Señor Que ellas puedan ir a ese cuarto De la intimidad Y decirte Señor Que haré Y ahí en ese cuarto De la intimidad Contigo Tú les darás estrategias Tú les darás Señor Todo lo que ellas necesitan Para ir a emprender Un negocio Señor Tú eres un Dios poderoso Padre gracias Porque en medio de todo esto Te estamos viendo Señor Cuando los apóstoles Estaban allá en la barca Padre Estaban ahí Y tú decidiste Caminar por el mar Aquella noche Señor Ellos tuvieron miedo Pero tú les dijiste Tened ánimo Tened ánimo Tened ánimo Soy yo No temáis Soy yo No temáis Soy yo No temáis Mujer El Señor te dice Hoy Ánimo Soy yo Mujer No temas Tengo a tus hijos Bajo mis manos Están esculpidos En mi mano Tú y toda tu casa No temas Mujer guerrera No temas Mujer valienta El Señor suplirá El Señor suplirá Todo lo que tú necesites Espíritu de Dios Bendice a esa mujer Señor sola A esa viuda Padre A esa viuda Que está en esa casa Que quizás está haciendo La cuarentena solita Espíritu de Dios Susténtala Ayúdala Fortalécela A esa hermana Señor que está ahí Enfermita en este momento Declaramos una palabra De vida Declaramos una palabra De salud El Señor te dice Hoy Ten ánimo Mujer Ten ánimo Mujer Ten ánimo Mujer Yo soy Yo soy No temáis Mujer Oh Rabaikia Dios Todopoderoso Sana Liberta Restaura Anima Fortalece A estas guerreras Del reino Aleluya Gracias Señor Porque tú Siempre nos escuchas Sea bendito Tu nombre Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Levanten sus manos Y dígalo con nosotros Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás aquí Mi vida está llena de ti 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 Yo sé que estás aquí Y es como un río Y es como un río Que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí La iglesia está llena de ti Y la iglesia está llena de ti La iglesia está llena de ti La iglesia está llena de ti Yo sé que estás aquí Yo sé, yo sé Yo sé que estás aquí Buenas noches Que el Señor les bendiga Amada iglesia Pastores Pastores de Olivos Verdes Internacional A la familia de Esparza Que bueno Que oportunidad nos da el Señor Esta noche de poder orar De poder interceder Por la economía de nuestro cantón Tenemos los puntos de oración De esta noche Dice así Señor Jesucristo Te alabamos Y exaltamos Y sabemos que en medio De esta situación adversa Estás supliendo a tus hijos Que poseen tiendas Tramos Pulperidas Sodas Abastecedores Restaurantes Ventas caseras Gracias Señor Están honrando Y tú les estás ayudando Cada día Y cada noche Declaramos que esta tierra bendita Tierra que fluye leche y miel Gracias Por ayudar a los que necesitan Un milagro Y que están orando En este momento Tú siempre nos oyes Esperamos Cada día En ti Padre Aquí estamos Delante de ti Orando Señor Por esta petición Muy especial Por la economía De nuestro cantón Oramos Señor Para que En medio De esta pandemia Señor Hemos visto tu gloria Tu pueblo Ha sido prosperado Oramos Señor Por las tiendas Oramos Por la economía Por los tramos Del mercado Oramos Por la pequeña Y mediana empresa Oramos Para que Nos libres De toda enfermedad Señor A esos que trabajan En los tramos Los que atienden Los que llegan A hacer las compras Por favor Te lo pedimos Señor Para que Se han aumentado Sus ventas Sus ganancias Señor Ha sido milagroso Lo que tú estás haciendo Señor En estos tiempos Señor Tu nombre Está siendo glorificado Señor Porque las ventas Han aumentado Tú Estás supliendo Señor Eres el Dios proveedor Que habla la palabra Señor Bendecimos Señor Los seis distritos De Esparza El cantón central Señor El distrito central Perdón Que es la ciudad Del Espíritu Santo Tierra que fluye Leche y miel Señor Bendecimos a cada uno Te pedimos por favor Que bendiga Señor Los minisupes Las pulperías Las heladerías Las fruterías Las panaderías Los restaurantes Soda Ferreterías Tiendas De ropa Distribuidores De línea blanca Señor Las farmacias veterinarias Las farmacias Para atención De los Nuestra Señor Para los médicos Las sastrerías Señor amado Señor Las peluquerías Las ventas de repuestos Señor amado Los centros turísticos Bendecimos Señor Los hoteles Las cabinas Señor En buena línea Padre Que Tú los bendigas Padre por favor A los autobuseros A los taxistas Padre por favor Pedimos que los guardes Y los proteja A los agricultores Señor La ganadería Señor Que bendigas Las siembras De maíz De arroz Señor Que bendiga Señor Las siembras De melón De sandía Padre por favor Los que siembran Y tienen Sembradivos de aguacates Padre por favor Que es una fruta De esta zona Padre por favor Bendice A estos agricultores Padre Libra los del mal Por favor Libra los de este Coronavirus Y de toda enfermedad Padre Te lo pedimos Por favor Señor Que bendigas También las instituciones Padre A la caja Contralicense De seguro social Padre Que atiende En estos momentos Difíciles Padre Las escuelas Privadas Públicas Señor A la guardia civil Que nos libra Que nos guarda Señor Que guarda Señor A ministerio de agricultura Y ganadería Señor El tránsito A la policía De tránsito Padre Oramos Para que tú Los bendiga Los protejas Que los guardes De malhechores Señor Alice Señor A los bomberos La Cruz Roja Alín Señor Por favor Oramos Todas estas Estas que he mencionado Están aquí En nuestro cantón Padre Por favor Pedimos Al acueducto Y al cantarillado Señor A la municipalidad Y a todos los que trabajan En la municipalidad Por favor Señor Pedimos tu protección Pedimos tu bendición Señor No nos ha faltado nada Ni nos faltará Porque eres un Dios justo Un Dios misericordioso Señor Y porque nos hemos humillado En tu presencia Padre Para que la gracia tuya Esté sobre nosotros Esté sobre nuestra familia Padre Señor Te agradecemos Tu misericordia En medio de estos tiempos Tan difíciles Nosotros levantamos Bandera de victoria Y es por tu gracia Señor Es nada más Porque has tenido Misericordia De nosotros Señor Señor Gracias Y reprendemos al devorador El que trae la enfermedad El que trae el mal El que trae Señor La ruina Y la miseria Vete de esta ciudad Vete No tienes parte con nosotros En el nombre de Jesús Desatamos la bendición Desatamos Señor La prosperidad En nuestro cantón En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús Adelante Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedarme en sufrimiento Oh, basta Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Oh, cuando le levantas tus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba Y no importa Alaba Tu alabanza Le escuchará Y Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Y Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba A Dios Alaba A Dios Alaba 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 A Dios La gente Necesita Entender Lo que Dios Está Hablando Cuando Él Queda En silencio Es porque Está Trabajando No basta Y basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Y cuando Extiende Sus manos Es hora De vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba Y no importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Y Dios Va al frente Abriendo Caminos Quebrando Cadenas Sacando Espinos Manda Sus ángeles Contigo A luchar Y Él abre Puertas Nadie Puede Cerrar Él Trabaja Para Los que Confían Camina Contigo De noche Y de día Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza a cantar Y alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios Alábale Alaba Dios Y alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios Y alaba Dios Alaba Cántale Al Señor Y alaba Bueno hermanos llegamos a la última oración y la última oración es por los sacerdotes de familia es una oración bastante importante porque hermanos podemos pedir bendiciones y podemos hacer todo lo que hagamos pero si estamos abriendo puertas si estamos abriendo puertas de pecado puertas de altivez por más que oremos hermanos esto es para mí esto es una oración como de humillación pedirle perdón a Dios revísese mientras estemos orando revísese si usted ha abierto puertas en su casa si está chineando cosas que no tiene que chinear si está filtreando con alguien que usted sabe que es pecado los sacerdotes y si si el esposo ya no está en la casa por cualquier cosa y está usted hermana usted es la cabeza de su hogar la bendición entra por la cabeza y fluye hasta la familia entonces las cabezas tenemos que estar bien tenemos que pelearla hermano no es por nosotros es por nuestros hijos ya nosotros ya estamos este grandes ahora ahora está jugando el partido de nuestros hijos y nuestros nietos hay que hacerlo por ellos así que ahí donde está usted incline su cabecita o cierre sus ojos o haga lo que usted quiera hermano y revísese delante del Señor dile Señor revísame Señor revísame con linterna Señor y límpiame con hisopo yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre Señor trae a mi memoria a mi mente Señor si hay algo por lo cual yo tenga que pedir perdón así hay algo por lo cual yo tenga que humillarme delante de ti decirte si Dios estoy fallando es por culpa mía que hay una puerta abierta en mi casa es por culpa mía que el devorador está entrando que la ruina está entrando que la escasez está entrando que la pobreza está entrando Dios permite que yo pueda Señor revisarme internamente y reconocer Señor delante de ti delante de tu presencia si hay algo que no es bueno Señor hoy oramos por cada sacerdote de cada familia Señor derramamos tu bendición sobre ellos y permite que tu gracia y que tu gloria y que tu misericordia Señor descienda sobre ellos como cabeza y ellos puedan Señor repartir Señor a sus hijos a su esposa a sus nietos que la unción y la presencia manifiesta tuya Señor ellos puedan ministrarla a toda su casa en el nombre que es sobre todo nombre Dios dice la palabra honra padre y madre para que te vaya bien y Señor no lo digo por los jovencitos ahora lo digo por los viejos tal vez no hemos honrado a papá tal vez no hemos honrado a mamá nosotros los que ya estamos grandes Señor si es así Señor me arrepiento delante de ti te pido perdón quiero honrar a mi viejo quiero honrar a mi madre quiero honrarlos quiero preocuparme por ellos quiero estar atento por ellos quiero saber si les hace falta algo Señor y suplirles conforme a las riquezas que tú me das suplirle a mis a mis padres Dios yo te lo pido en el nombre de Jesús porque esa bendición yo la sacaré de ellos dice honra padre y madre para que te vaya bien me va a ir bien Señor ellos tienen esa bendición y el honrar es la llave el honrar es la llave para extraer de papá para extraer de mamá la bendición tuya padre Señor oramos por cada sacerdote para que separe en la brecha Señor por su casa por su familia Señor dice la palabra busque a alguien que se parara en la brecha que peleara por aquella ciudad Señor que cuando tú digas Señor de mi casa necesito que alguien se pare por esa familia yo pueda decir aquí estoy Dios aquí estoy Dios estoy parado en la brecha pelearé por mi casa pelearé como decía la hermana Magdive pelearé por nuestros hijos pelearé por mis nietos pelearé por mi esposa Dios que tú no tengas Señor que quitar los ojos de allí Señor de mi casa porque ahí estaré yo en integridad quiero estar ser íntegro para contigo Dios Señor que seamos íntegros que seamos santos que no nos contaminemos con pecado Dios Señor que los hombres esto es para los hombres que los hombres entiendan que somos débiles que somos fáciles de conquistar que los hombres entiendan que somos Señor vulnerables Padre que nos paremos en la roca incomovible que es Cristo Señor acuerpados por la ayuda idónea que tú me distes la amiga que tú me regalaste dice el que hay esposa y el bien es un regalo de Dios la esposa es el regalo más hermoso que cualquier hombre puede tener la esposa la amiga Dios mío que juntos Señor busquemos la integridad la santidad la consagración la pureza Padre en el nombre de Jesús que seamos tan amigos que podamos conversar cosas tan delicadas como esas Señor que no seamos Señor enredados en esa telaraña Dios en esa telaraña Padre que no nos capture Señor aquellas miradas aquellas miradas aquellas frases que podamos escapar que nos mantengamos íntegros para que mis oraciones no tengan estorbo para que tus oraciones no tengan estorbo hermano para que tus oraciones vayan directo al cielo con olor fragante a él para que tus hijos Señor para que nuestros hijos estén seguros que cuando papá o mamá se inclinan Señor tú estás oyendo la oración que cuando estamos declarando una palabra sobre cada hijo cuando estamos declarando una palabra sobre cada nieto Señor tú responderás porque verás nuestra integridad nuestra santidad nuestra pureza nuestra consagración oh Dios que hay que pelearla si Dios hay que pelearla que hay que quitar la mirada si Señor que hay que humillarnos claro que si Dios pero eso queremos no yo todos queremos eso Padre en el nombre en el nombre de Jesús llena nuestras casas de bien Señor yo hoy junto con mis hermanos declaro Señor que cerramos toda puerta que hayamos abierto cerramos toda puerta Señor a la ruina cerramos la puerta a la escasez a la pobreza cerramos la puerta al pecado en el nombre que es sobre todo nombre para que la gracia tuya descienda de una forma maravillosa dice que tú eres el dueño del oro y la plata Dios mío dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza Dios mío que tu riqueza llegue a la casa de mi hermano que tu riqueza llegue a la casa de mi hermana que tu riqueza llegue a la casa de los santos de Dios que las llene Señor que sea sobreabundante que se derrame Dios mío como se derrama un vaso cuando le echamos agua y no dejamos de echar agua que se derrame la bendición de Dios que la bendición de Dios se derrame por tu casa por los pasillos por los dormitorios por la sala por tus por tus empresas por tus negocios que la bendición de Dios tuya llegue a tus hijos que están ya largo de ti lleguen a ellos a sus casas que ellos vean que la gracia de Dios que la gloria de Dios ha descendido poderosamente Padre en el nombre que sobre todo nombre venimos cancelando a ese demonio de pobreza venimos cancelando a ese demonio de escasez de ruina venimos cancelando en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús hermano tu tienes poder legal para usar el nombre de Cristo úselo ahora tu tienes poder legal para usar el nombre del Señor diga espíritu de ruina te echo de mi casa levántese hermano levántese si estás sentado levántese camine por los cuartos por la sala camine por la cocina diga espíritu de ruina te vas te lo ordeno en el nombre de Jesús espíritu de pobreza sueltas esta casa ahora en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra ahora mismo escasez pobreza ruina se van ahora en el nombre de Cristo porque yo tengo poder diga si yo tengo poder legal tengo un derecho un derecho por herencia porque soy heredero del santo Dios de Israel tengo derecho por herencia de usar el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo te vas ahora santo Dios de Israel Señor desatamos bendición desatamos bendición abundante yo quiero que como un niño usted haga esto conmigo llame la bendición llámela dígalo así llamo la paz llamo la bendición llamo la abundancia llámela 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 venga del norte del sur del este del oeste llame bendición de Dios diga llamo la bendición de Dios vengo cerrando puertas ahora llamo la bendición del Rey llamo la bendición del eterno del poderoso del dueño del cielo la tierra dice dice la palabra si hermanos la tierra mía es yo no la voy a vender a perpetuidad porque mía es y los que en ella habitan yo quiero decirle que tú eres hijo de Dios yo quiero decirte que tú eres un santo de Dios ahora llama la bendición yo llamo la bendición para mi casa yo llamo la bendición para la casa de mis hijos yo llamo la bendición para la casa de mis hijas yo llamo la bendición para la casa de mis hermanos Señor van a llenar el regazo van a llenar mi regazo la bendición la tendré que Señor con dos manos abrazar porque será tanta será tanta la bendición de Dios espiritual emocional física económica ay Dios será tanta la bendición Señor que tengo que abrazarla con dos manos Padre en el nombre de Jesús yo declaro que la gracia de Dios y que la gloria de Dios está en cada hogar de la iglesia en el nombre de Jesús hermano ahí donde está dele un aplauso a Dios ahí en su casa dele un aplauso al Señor y dígale al Señor gracias Señor porque tú has oído mi oración en el nombre que es sobre todo nombre amén 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 dígame fuerte en la casa gloria a Jesús por estas oraciones que el Señor siempre nos oye recuerde eso quiero nada más terminar diciéndoles que estamos hoy martes 12 el Señor me habló a mí desde julio que agosto tenía que ayunar yo pensé que no eran unos días así que me tiene ya voy el 12 12 agudión llegando por las tardes buscando a Dios buscando palabra orando clamando llorando todo y justamente el COA que es el Consejo de Oración americano llamó ayuno todo el mes de agosto prácticamente 21 días entonces necesitamos que ustedes puedan entender que mañana le toca Costa Rica mañana miércoles 12 se ayuna en todo el continente por Costa Rica y habrá una plataforma por la noche donde estará el Sixto Porra va a estar el hermano Ronnie Alex Alvarado va a estar Carlos Guerra del Movimiento Misionero Mundial presidente de Fraternidad de San José de Alajuela etcétera pastores asociados habrá una plataforma especial en la noche desde Honduras se maneja esto y ya los hermanos están listos hermanos también de la iglesia algunos intercesores intercesoras estaremos listos para esta oración por la noche de 7 a 9 de la noche no pidan el Zoom porque eso lo maneja desde Honduras no es nacional entonces pero si puede estar orando usted y sobre todo ayunar mañana miércoles por Costa Rica ha sido muy rico muy rico el tiempo delante de Dios les bendigo a todos disfruten esta noche Jehová nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros tenga de nosotros misericordia el Señor en estos tiempos alce sobre nosotros sus ojos y llene nuestras casas de paz un abrazo Dios les bendiga mucho Dios mediante nos vemos sábado viernes culto de jóvenes por supuesto y domingo también culto dominicano Dios les bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.